¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí se ve la estatua. No será una relación bonita para que se vea. Pero desde aquí se ve la foto de la libertad hacia el fondo. Vamos a ir a la derecha. Bueno... El empal es por ahí. El guán ahí enfrente. Y bueno... Y ese edificio de ahí, que tiene cuadradillos arriba del todo, se iluminan... Todas las noches, con la bandera de Estados Unidos. Y lo veo desde la ventana. En mi casa. Está justamente al lado. ¡Gracias! ¡Una edificio! ¡Gracias! 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 Se desenroca el mueble. ¡Cuanto gache! Me gustaría perderlo. Muchas tablitas. Se acaban las tablitas, ya. Por fin. ¡Aleluya! Es incómodo. ¡Aleluya! 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 Vamos a encontrar este. Esquina Town, por aquí. Pues... Ya hemos cruzado. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!